¡Yeeele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, nos faltan dos minutitos para el partido de la Europa League de la Super League, ¿vale? Jugamos partido de la Super League como ya sabéis, nos dejamos perder en Champions quedad terceros para entrar en la Super League así poder optar a ganar un título vamos a ganar el título europeo que la Champions sabíais que estaba el Boralá estaba también otro club del mismo estilo del Boralá de gente esta hiper mega chetada y por eso nos hemos tirado lo que es a la Super League, ¿vale? tenemos un rival duro, ¿vale? aunque lo veáis que tiene un 93% ¡Ah, no! Vale, este no es el rival duro el rival duro es en las dos siguientes rondas vale, pues un nivel 93, el mismo nivel de manager que nosotros viene de ganar partido, perder partido, ganar partido, perder partido en la tabla, no sé cómo va, va a décimo así que la liga le va un poquito regular seguramente repita esta temporada y esperemos que vaya igual de hecho, mira, juega hasta sin delantero va a tener que jugar con este delantero de 33 años que me va a venir muy bien si juega esta criatura porque tiene tres estrellas Martín se llama o sea que no está el cuadra este, ¿no? vale, pues mejor que mejor eso sí que no me lo esperaba eso sí que no lo había visto pues a ver si entra en cuadra tiene un equipo bastante viejo y espero pegarle una buena paliza además por el centro estoy viendo la disposición táctica que tiene y en el centro está jugando nada más contigo y por aquí podemos hacer es cierto que tenemos que tener mucho cuidado con las bandas pero creo que somos tenemos mejor disposición táctica en el partido y mejor equipo y ahora les va a bajar la calidad un montón de hecho va a empezar el equipo con el nivel de preparación va a empezar el partido con el nivel de preparación bastante baja porque tiene un jugador sancionado y no lo va a cambiar así que bien y esto me da que pensar de que no va a entrar tampoco al partido pues lo primero que voy a hacer es mirar a ver su delantero delantero, delantero, delantero Martín, vale juega con el delantero de tres estrellas así que perfectísimo perfectísimo, perfectísimo no he mirado apercibidos de cómo estamos nosotros no sé si llegamos limpios del tema de la Champions no tengo ni idea pero hay que tener cuidado con las tarjetas de que no nos carguen mucho las tarjetas ¿vale? ponemos todo al principio por el centro y el corto ¿vale? no, ¿quién se ha lesionado? Villagrán ¿me lo estás diciendo en serio? ¿se ha lesionado Villagrán en la primera jugada, tío? bueno pues sin Villagrán ha jugado con un tronchón yo tengo que jugar con Santana que aparte está reventado y con la moral como la tiene pues bueno pues volamos uh, fuerza lástima Pérez solo quiero que sea un partido que la gente marque os lo pido por favor que marque la gente jugamos fuera ya sabéis, importantísimo marcar todos los goles que podamos jugando fuera así que a tope entra David López a apoyarnos muchísimas gracias David por el apoyo vale, la coge Chávez Chávez da costa da costa para Pérez Pérez Chávez de nuevo Pérez Santana Pérez Chávez bien, tocando ahí tocando bien y ahora falta que arrusca en la mitad ¡ah! vale, arrusca en la mitad el evento lo haremos o mañana lunes o el martes a mutarda haremos el el evento quizá lo hagamos mañana empecemos mañana lunes a hacerlo de todas maneras os lo pongo en el canal si hacemos mañana el directito y empezamos mañana a hacer el evento a ver si tuviéramos suerte y lo hiciéramos del tirón ya sabéis entra José Rivera también a apoyarnos muchísimas gracias José por el apoyo vamos a pegarle la boni recupera bien Chávez ve que bueno ve que hizo allí un partido en la asociación yo no sé cuántos goles marcó ayer en el partido se hinchó se hinchó ganamos 8-0 y se hinchó de marcar goles lo que digo cuando no grabo Chávez se hincha de marcar goles vale hemos hecho solamente un tiro a puerta no la ha hecho a él nosotros no hemos tirado a puerta todavía vale está bien eso esa es muy buena eso tiene que ser gol Pérez vale mira no ha entrado no ha entrado el VAR no ha entrado se ha quedado en la línea vale pues primer tiro a puerta y primer gol no ha entrado tiene marcado Jordi Jordi Pérez está en plan goleador esta temporada oh que buen pase que buen pase y para el otro Pérez que buen pase y asistencia de Becker tengo que hacer para el tema del patrocinador asistencias con Becker que me viene también muy bien así que en Liga me da igual que no marque o sea en UEFA me da igual que no marque y y que den las asistencias sobre todo que donde tiene que marcar en en la Liga vale en Liga tenemos un partido hoy complicadísimo jugamos contra el Pirámide y estamos prácticamente como la Liga Española el el ha jugado ya uno ha ganado su partido y ahora nos enfrentamos los dos que estamos empatados el que gane sigue para adelante y el que pierda se va a comer un mojoncillo así que espero ganar el partido de hoy complicadísimo contra el Pirámide como ya digo y esperemos sacar los tres puntos porque si no el Valde Tejas se nos va a escapar ahí se nos va a escapar también el Pirámide y no me gustaría empezar la segunda vuelta con tercero y con dos tíos sacándonos tres puntos no me gustaría vale 0-2 por ahora muy buen resultado muy buen resultado en este 0-2 es pie y medio en la siguiente fase así que a ver que tal va miramos la estadística la estadística hemos hecho tres tiros a puerto a los cuales hemos marcado dos goles 2-7 en tiros también está muy bien un 67% de efectividad 81% de pases completados que también está muy bien no hemos tirado ninguna falta se supone que hemos tirado dos cones y no hemos visto ninguno hemos hecho cuatro entradas y de las cuatro entradas cuatro faltas he hecho 18 entradas tío está ahí sacando con la posición como está que no la he mirado 38-62 vale tenemos más posición eso está también bien tener más posición sigue Pérez ay no la he pillado no la pierda no la pierda Santana cuidado eh cuidado con esa cuidado con esa cuidado vale bien está ahí bien León bien vale bien bien minuto 51 si marcáramos el tercero estábamos ya GG eh entra Diego Simeone muchísimas gracias también por el apoyo buen pase Becker Becker quiere el suyo Becker quiere el suyo Becker se come un que lástima esa lesión de Villagrán tío venga va minuto 55 subimos todo la puntuación eso está muy bien no hay bajada de puntuación venga vamos a marcar el tercero va Pérez va Chávez ah venga uno más tío uno más estaría de fábula para estar tranquilito cuidado con ese cuidado vale bien fácil consensado va 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 sigue tú Pérez dadla bien Josia oh que buen pase oh que gran pase de Germán bien Germán los centros del campo funcionando muy bien esta temporada de los mejores que tengo esta temporada son en el centro del campo tanto Germán de Acosta como Jordi Pérez están trabajando muy bien dando mucha asistencia cortando muchos balones y marcando incluso hasta goles como el de Germán como el de Jordi que ha marcado antes así que bien bien buen pase de Germán para Beke y Beke menos más que no perdona vale vale tres goles y los tres goles con asistencia Rusca Beke y Germán de Acosta eso está muy bien vale 0-3 yo creo que esto es GG además ya no tenemos que entretenernos en hacer el cambio porque ya lo hemos hecho hemos sacado a Josia importantísimo gol venga gol de Rusca de falso delantero desde fuera creo que la clave también aparte de que el no tan no ha entrado es que Stanley con el delantero este que tiene de 32 años con tres estrellas está está un poco en la mierda tú bueno espérate que viene el quinto que viene el quinto de Beke bien pues ya estaría ya estaría reservamos por partido y aquí vamos a poner esto en bajo largo y seguimos por el centro y ya reservamos si le quitamos 10 minutitos bueno son 10 minutitos de descanso he hecho los cambios ¿no? sí esquivel con una estrella ojo ojo esquivel ojo esquivel que va a tener a ver si tiene una aunque sea venga hay ya el cambio Arby el cambio mira que no lo hace que se ha bugueado entra Fercho también a apoyarnos muchísimas gracias por el apoyo eh que se ha bugueado que se ha bugueado los cambios tío no lo ha hecho que no ha hecho los cambios venga va se ha bugueado los cambios que fuerte que se ha bugueado que se ha bugueado aquí pone que están jugando pero no han salido está esquivel que falso tío vaya bugueaderas que tiene Nordeo veis no han salido aquí los cambios tío pues bueno 0-5 eliminatoria más que resuelta Becker Ruscas Becker Pérez Pérez para marcar un Pérez y el otro Pérez vale vale eso si me cuadra 63% de posesión al final está muy bien cuántos tiros hemos hecho al final 20 tiros 13 tiros a puerta muy bien también lástima esa lesión de Villagrán no entra más nadie no muchísimas gracias a todos y la recompensa ve que se lleva jugado del partido 4 en definición viene muy bien Chávez me sube 3 Ruscas me sube otros 3 Germán de Acosta me sube 2 Sedieri me sube 2 Fercho me sube otros 2 Santana me sube 2 mira Santana ha subido 2 uno en colocación para Pérez otro para Jordi Pérez en pase Consensado me sube 1 en centro y León de Acosta me sube 1 en valentía nos llevamos todos los verdes porque hemos dominado y listo eliminatoria vamos a pegarle un apoyo a mi Jimeno ahí está y ya está y ahora ya tenemos luego nuestro partido de Liga partido como digo complicado están 112 vamos a pegar el entrenamiento vamos a recuperar a Villagrán y dejar el equipo ahora tengo que coger los verdes que no coge los verdes de hoy daré los verdes los descansos directos también para dejar el equipo en perfectas condiciones de hecho voy a coger y lo voy a hacer lo voy a hacer con vosotros lo voy a hacer en cámara porque creo que es uno de los partidos importantes a ver si tenemos la suerte de que en esta mierda nos dan en la recompensa los de al tope nos dan algunos de los titulares vale este no nos han dado y a ver si de estos tres nos dan algunos vale Rusca Seriari León de Acosta vale los tres titulares con el al tope fantástico me parece impresionante de que por lo menos esos tres nos hayan dado así que vamos con tres jugadores al tope recuperamos a Villagrán y ya estamos en excelente y ya tenemos que dar lo otro así que se ha quedado a ver esto lo voy a recuperar al tope también y se ha quedado así ¿no? vale tenemos uno, dos, tres y cuatro cuatro con el al tope muy bien está bastante bien los demás bien cuatro con el al tope así que yo creo que recuperando y estando el equipo bien podemos sacar los tres puntos medianamente aceptables así que nada más niños muchísimas gracias a todos ya sabéis si os ha gustado dadle a like ¿vale? suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo dadle a la campanita para que los youtube avise cuando subo un vídeo y nos vemos señores nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego chavales un saludo Gracias por ver el video.